Yo también tuve 20 años 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Por eso desde la cima de mis ardorosos años Miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y desengaños profundos Yo también tuve 20 años que en mi alma florecieron 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Por eso desde la cima de mis ardorosos años Miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años Como yo tuve el consuelo de haber vivido una linda juventud Le doy mil gracias al cielo, por permitirme gozar la plenitud El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años Y ahora que el tiempo ha pasado, aquella etapa no extraño Pues mi vida ha continuado, pues mi vida ha continuado Con la alegría y el entusiasmo de antaño El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años El amor me acompañó, es de alegría hace años El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años La vida es una escalera que tiene muchos perdaños Y se sube uno a uno, muy despacito, según nos pasan los años El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años Vive tu vida con calma, sin rencones, sin engaños Y conservarás tu alma, eternamente sin que le pasen los años El amor me acompañó, es de alegría hace años Aunque el tiempo ya pasó, yo también tuve 20 años